Música Los ecoregímenes forman parte del conjunto de ayudas de la PAC, que claramente en este nuevo periodo tiene una visión más medioambientalista y de promoción de la biodiversidad, y son una serie de prácticas medioambientalmente que mejoran considerablemente las condiciones medioambientales, digamos que en dos grandes líneas. Por un lado, promoviendo una agricultura baja en carbono, es decir, donde utilicemos menos carbono, y por otro lado, otra serie de prácticas que tienen que ver con la agroecología. Pero en definitiva, son prácticas que van en la línea de una mejora medioambiental y una mejora de la biodiversidad. Los ecoregímenes forman parte de ese 25% de presupuesto del primer pilar que los Estados miembros tienen que dedicar a medidas medioambientales. Por lo tanto, a nivel español forman parte del PEPAC, del Plan Estratégico Nacional, por lo tanto, es obligatorio la puesta en marcha por parte del Estado miembro. Otra cosa es que son prácticas voluntarias a nivel de agricultor o de ganadero, pero sí, obligatorias en cuanto a que el Estado miembro tiene que poner en práctica este tipo de medidas con un presupuesto muy importante, por lo tanto, también estamos un poco expensas de ver qué implantación a nivel de ganadero pueden tener, de ganadero o de agricultor, pero obligatorias por parte del Estado miembro, sí. Como decía, son prácticas obligatorias de ponerlas en marcha por parte del Estado miembro, pero que son prácticas voluntarias a nivel de agricultor o de ganadero. Lo que se trata, con una cantidad presupuestaria tan importante como esta, que son en torno a mil millones de euros a nivel de Estado, un 25% del primer pilar, es precisamente promover este tipo de prácticas en aras de una mejora medioambiental. Pero, efectivamente, son voluntarias a nivel de ganadero. Yo diría que es la gran novedad de la política agraria en este nuevo periodo. El resto de medidas de la PAC son medidas que en mayor o en menor medida ya estaban puestas en marcha, tanto las ayudas asociadas como el pago básico, la ayuda básica a la renta, la ayuda a los jóvenes agricultores, etc. En general, son todas las medidas que ya estaban en práctica. Y esta, digamos, que es la gran novedad de las ayudas de la política agraria comunitaria. E insisto, con un objetivo muy claro, que es destinar por encima del 25% del presupuesto total de la PAC, en este caso, el 25% del primer pilar, a ayudas que tengan algún carácter medioambiental o de mejora de la biodiversidad. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ayudas? Bueno, su objetivo fundamental, y esa es la ventaja a nivel de medioambiente y a nivel de agroecología, etc., la principal virtud o el principal objetivo de los ecoregímenes es promover una agricultura más sostenible, más sostenible desde el punto de vista del medioambiente. El primer objetivo de la política agraria en su conjunto, en este periodo, es precisamente eso. Es la ocupación del territorio y promover las mejores medidas ambientales, etc. Por tanto, esa es la principal ventaja de este tipo de ayudas, o de este tipo de prácticas, más que de ayudas. En España se han decidido siete prácticas, en realidad son ocho, pero siete prácticas posibles a nivel de ecoregímenes, que de una forma global se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, un grupo en torno a la mejora, en cuanto a la agricultura o ganadería baja en carbono, y por otro lado, un grupo en torno a la agroecología, a la biodiversidad, etc. Digo que son siete prácticas, aunque en realidad son ocho prácticas posibles. Son siete ecoregímenes posibles, pero ocho prácticas, porque dentro de uno de esos ecoregímenes hay dos posibilidades. Por tanto, son siete ecoregímenes y ocho prácticas posibles. Como decía, se dividen en dos grandes grupos. Una agricultura baja en carbono, y ahí estaríamos hablando de cuatro ecoregímenes posibles, cuatro prácticas posibles. Por un lado, el pastoreo extensivo, creo que es una práctica fácil de entender, en lo que se basaría sería en utilizar el pastoreo en ganadería, por lo tanto, en las tierras dedicadas a pastos, como una práctica que ayuda a no utilizar tantos fertilizantes, a utilizar tanto combustible, por tanto, baja en carbono. Por otra parte, la siembra directa, en cuanto que el evitar la barra de las tierras, y por lo tanto, que haya emisiones al ambiente, también sería una práctica con ese carácter de agricultura baja en carbono. Y, por otro lado, mecanismos que no dejen la tierra desnuda en ningún momento. Es decir, bien a través de cubiertas inertes, o bien a través de cubiertas vegetales. Estas cubiertas vegetales podrían ser vivas, espontáneas o sembradas. Pero, en todo caso, evitar que la tierra estuviera descubierta, porque, como todos sabemos, no solo a nivel de emisiones, sino incluso a nivel de pérdida de agua, de evaporación de agua, el hecho de que las tierras estén desnudas es un factor que ayuda a la evaporación de las aguas. Y, por otro lado, está el grupo de la agroecología. Y aquí es donde decía yo que tenemos tres ecoregímenes posibles, aunque son cuatro prácticas. Por un lado, está el establecimiento de espacios de biodiversidad, es decir, que consiste en dejar un porcentaje de tu superficie, de la superficie de tu explotación, para, en determinados períodos, evitar actuar sobre ellas, que permitan la reproducción, sobre todo, de coleópteros. Por otro lado, está la rotación de cultivos con especies mejorantes, es decir, especies que mejoren tanto la estructura del suelo, que utilizan pocos nutrientes. Y, por otro lado, está ese otro ecoregimen, que es el que permite las prácticas posibles, que lo podríamos titular así, que es en ciega sostenible o islas de biodiversidad. Es decir, dentro de ese posible ecoregimen, nosotros tendríamos que elegir cuál de ellas nos interesa realizar. ¿Qué prácticas nos interesa realizar? ¿En qué consiste? La ciega sostenible, pues, lo que se hace habitualmente en las ganaderías, a la hora de almacenar productos para el invierno, pero, ciega de la hierba, etc. Pero esa ciega hacerla en unas determinadas condiciones, evitando segar determinados períodos, y tratando de dedicar la ciega a una serie de productos y no a cualquiera. ¿Para qué? Precisamente para eso, para favorecer la reproducción de determinados insectos, coleópteros sobre todo, en determinadas épojas. Y, por otro lado, están las islas de biodiversidad, que sería algo muy similar al establecimiento de espacios de biodiversidad, pues, que consistiría precisamente en eso, en dejar unas zonas de nuestra explotación, sin trabajar, sin realizar prácticas sobre ellas, un determinado período que permitiera precisamente desfavorrecer la biodiversidad. Cada agricultor o cada ganadero va a poder decidir qué tipo de práctica, o ninguna inclusive, qué tipo de práctica realizar sobre sus tierras. Ahora bien, y cada agricultor o ganadero podrá realizar varias prácticas. Siempre atendiendo al tipo de superficie que tenga, tierras de cultivo, pastos, cultivos permanentes, etc. Ahora bien, con una condición, podrá destinar partes de su explotación a distintos ecoregímenes, teniendo en cuenta que, sobre la misma hectárea, es decir, sobre la misma parcela, no se podrá realizar más de una práctica. Podrá realizar dos, tres, o incluso más prácticas dentro de su explotación, pero cada parcela que dedique a una práctica no la podrá dedicar a otra. De alguna forma, no podrá cobrar ayudas de la PAC duplicadas, es decir, lo que cobre sobre una superficie destinada a un tipo de práctica no lo podrá cobrar sobre otra práctica posible, teniendo en cuenta que dentro de la explotación podrá elegir varias prácticas de las que pueda realizar sobre sus tipos de parcelas. En general, no son prácticas difíciles de llevar a la práctica por parte de los agricultores o de los ganaderos, con alguna excepción, pero no son difíciles. En general, el temor de los ganaderos no es tanto con estas prácticas, sino con el carácter tan medioambiental que está renovándose la PAC cada vez que hay una renovación. El gran temor de los ganaderos no es tanto en relación con estas prácticas, sino en relación con el futuro de la PAC, es decir, cuántos años vamos a seguir, qué presupuesto vamos a tener para la PAC, teniendo en cuenta que tenemos que producir alimentos, alimentos de calidad con exigencias mayores que otros territorios, mucho mayores que otros territorios, competir con esos otros territorios con exigencias menores. Por lo tanto, yo diría que no tanto con respecto a este tipo de prácticas, sino al conjunto de la PAC, sí hay una inquietud importante. Cada vez que hay una renovación, una actualización de la PAC, siempre se argumenta que uno de los objetivos es la simplificación de la PAC. Y la realidad es que cada vez que hay una renovación de la PAC, se complica cada vez más. Yo no quiero decir que esta PAC sea muy complicada a la hora del agricultor o del ganadero de realizar las prácticas innecesarias para cobrar la ayuda de la PAC, pero sí me parece una PAC muy complicada a la hora de la gestión y de los controles por parte de las administraciones públicas. Llegar al nivel de controlar y de ver qué tipo de prácticas se hacen, si se hacen, de este tipo de prácticas precisamente, si se hacen, en qué condiciones se hacen, el nivel de ejecución, etc., me parece harto complicado. No tanto, insisto, a nivel de agricultor, pero sí a nivel de administración. En todo caso, yo creo que más allá de las modificaciones que se están dando de la PAC y que vemos que cada vez tiene menos dinero, y eso sí es verdad, se pasó de destinar prácticamente un 70% del conjunto del presupuesto de la Unión Europea a poco más del 30% en el periodo actual a la política agraria común, que es la única política común de la Unión Europea, por cierto, yo lo que sí soy optimista es en cuanto a que la población mundial crece permanentemente y que por lo tanto va a tener que alimentarse. Yo creo que el sector agrario en su conjunto es un sector con futuro, con un futuro donde tenemos que pasar algunos momentos complicados seguramente, pero es un sector con futuro sin ninguna duda. ¿Por qué? Por eso, porque la población mundial se incrementa todos los años, se incrementa permanentemente y esa población mundial necesita de comer y eso sí que es inevitable producir alimentos para esa población.